Con el señor Very Happy, Marcelo El Coto. Bueno, esperemos que sea más Very que Happy, porque Very significa muy. Y que sea muy feliz, muy alegre, muy auspicioso, que sea... Que empecemos con todo el 2020, porque siempre hay que empezarlo bien al año. Después vemos cómo lo terminamos, pero por lo menos arranquémoslo bien. Porque si no, viste, si lo arrancamos mal, con una actitud positiva. Y bueno, aquí disfrutando está... Carlos Paz, que está cada día más lindo. Ni hablar si estamos en el Clubhouse Hotel. Más lindo se multiplica. ¡Qué atención, ¿no, Coto? Sí, sí, sí. Miren, tres kilómetros ya en lo que va del verano. Te alimentan bien, dormís bien. Sí, te miman. Encima, para donde miras hay lindas vistas. Ves las aerosillas. Las aerosillas las tienes encima, tienes miedo que te choquen. Y bueno, aquí estábamos, Germancito, como te dije, luchándole a la crisis. Porque no vamos a negar que está duro el bolsillo para la gente para ir al teatro. Pero bueno, la propuesta es que le cambiamos. 400 pesos que vale la entrada, por 90 minutos de risa, de sacarse una foto con Guido, con Tomasito. Tenemos un Guido Zule en todo su esplendor. Está contento porque debuta en Carlos Paz. Así que está chocho, está cómodo. Nuestro camarín es tranquilidad. No es que la gente cree que como están peleando Guido y Tomasito. No, no, camarín es mucho compañerismo, mucha camaradería. Nos vemos la hora de salir de escena en cada cuadro, en cada sketch. Y cada vez que volvemos al camarín a cambiarnos para el cuadro siguiente, volvemos contentos porque la gente responde. Ya vamos por la mitad, ya vamos a hacer la quinta función. Así que disfrutando cada lunes en la sala 1 del multiespacio de la Galería Coral, este Very Happy Job. En el multiespacio se está presentando. Ayer estábamos hablando con tu amigo Alejandro Abel, que estaba acompañando a Javier Rufino también. Muchas obras, como decía, hay más de 60, 65 obras. Una barbaridad, ¿no? Muchos apuestan acá a la Villa Carlos Paz, en vez de irse al Mar del Plata. La presencia de Guido Zule es una presencia nacional. Vemos en medio de todo el país en la Very Happy. Sí, se desesperan por hacer una nota, por sacarse una foto, nosotros tenemos una particularidad que cuando termina nuestra obra, nos quedamos en el escenario para que la gente ahí inmediatamente suba a sacarse fotos con nosotros, ordenadamente, por supuesto, porque si no se va a terminar rompiendo el escenario. Pero, bueno, tratamos de ofrecerle cosas distintas. Tenemos sala perfumada, la única sala de teatro perfumada del país. No se usa perfumar la sala, nosotros sí la aromatizamos 15 minutos antes que entre la gente, así está con el aire acondicionado. Una fresquita, es verdad, bien fresquita. Y el aroma de bambú que le ponemos nosotros, que hemos elegido ese aroma, termina refrescándote más y predisponiéndote a... Y bueno, la obra, desde que arranca, se nota que la gente va contenta, va dispuesta a aplaudir, a gritar, a cantar. Pero nosotros permanentemente nos estamos bajando del escenario a mezclarlo con el público, a charlar con ellos. El monólogo de Guido terminan todos conmovidos, abrazándose y emocionándose hasta las lágrimas. ¿Qué sé yo? Tiene varios condimentos. Tenemos regalos para la gente que va, nuestros sponsors. Tenemos Fernet y licores de Benet. Benet, mirá. Sí, sí, para el que quiera probar un Fernet bien cordobés detrás de la sierra. Tenemos voucher por productos y tratamientos estéticos. Tenemos... Bueno, lo mimamos a la gente. Pero 90 minutos de humor y música. Y la sorpresa es cuando nadie sabe que está... Porque aquí dice el Coto, Guido Zuller, Tomasito, Mayra y Alejandro Abel. Y de golpe aparece Silvia Zuller. Y nadie la tenía. No la tenía. Nadie la tenía Silvia Zuller en escena. Y aparece Silvia Zuller. Y no falta el que le hace propuestas. Son dinámitas. Esos Zuller. Sí, son más peligrosos que piraña en vide. Así que bueno, Germacito, te agradezco. También estás acá en Clubhouse dando un show, ¿no? Sí, a veces hacemos los fines de semana. Generalmente los domingos. Este fin de semana metemos dobletes. ¿Tiene una guitarra ahí o no? Sí, hacemos un humor a la carta, humor musical. Depende del día, del tipo de gente, de dónde es oriunda la gente. Porque aquí en Clubhouse Hotel viene de todo el país. Así que cuando hay gente que le gusta el folclore, agarramos la guitarra y mezclamos folclore y humor. Cantamos el bingo también a la tarde con humor. Nunca nadie cantó un bingo con humor. Bueno, nosotros aquí en Clubhouse Hotel lo tenemos. La propuesta del Clubhouse coincide con lo que me gusta a mí, entretener a la gente y hacer lo que tenga una buena estadía y la pasen bien. Así que yo me sumo a toda propuesta que tenga ese objetivo, divertir a la gente. Porque para eso estamos los humoristas, para eso está la temporada. Para que la gente se olvide por un ratito de los problemas, de la crisis y vuelva con las pilas cargadas. Contanos, ¿cómo surgió este Very Happy? ¿Cuándo lo venís preparando? Porque sos productor, director de tus propias ideas. Pero ¿cuándo surgió? Decís, bueno, lo vamos a traer a Guido Zuller. Vamos a hacer comedia, humor, haces un sketch. Bueno, eso es como multifunción. Sí, sí. Guido fue a vernos el año pasado cuando estábamos en el Hotel Eletron y le gustó mucho nuestra función. Se rió mucho, se divirtió mucho. Y cuando fue a felicitarnos a Camarín al terminar la función, ahí le dije, bueno, me entero que él nunca había actuado en Carlos Paz. Y le digo, bueno, veamos el año que viene, si se puede hacer algo. Bueno, llámame. Y en el mes de julio lo llamé y empezamos a ver qué se podía hacer, si le interesaba a él. Empezamos a buscar el auspicio, el sponsoreo. Porque, bueno, traer una figura nacional tiene su inversión. Entonces, y ahí fuimos dándole forma qué quería hacer él. Yo siempre quise que él esté cómodo en el escenario. Y qué exigencia también tiene una artista nacional. De decir, bueno, se adapta, no se adapta, el camarín, el... Todo, todo, sí, por eso. Que él esté cómodo en toda su estadía. Él viene los lunes, porque está en Mar del Plata haciendo otra obra. Viene los lunes y se va los jueves. Bueno, que esos tres días y medio que está en Córdoba, en Carlos Paz, él esté cómodo. No solamente para actuar, sino para las notas, para las fotos, todas las revistas, todos los móviles lo quieren tener a Guido. Entonces, no es solamente armar un show, es armar un... La apertura le comento a la gente que no lo veo. Cadena limusina a todo trapo, ¿no? Ah, en la alfombra roja. En la alfombra roja. Sí, lo que pasa es que yo estoy tan gordo que ya no entro en un auto común. Me tuve que contratar una limusina. Limusina es la reina, ya saben. En Córdoba, cuando tengan eventos sociales, 15, cumpleaños, quieran llegar a una alfombra roja, como llegó el elenco de... A los gustos hay que dárselo en vida, hay que dárselo en vida. Gustos son gustos, decía una vieja y le puso cielo raso al horno. ¿Por qué no voy a andar en limusina yo? Y bueno, ahí estamos, mira. Desde julio que empezamos a hablar con Guido y ya estamos transitando a la mitad de las funciones. ¿Hasta cuándo están con Very Happy? Bueno, como nosotros estamos todos los lunes, nuestro último lunes es el 24 de febrero, que sería el lunes de carnaval. Así que vamos a Pepe, 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 despedir la temporada con todo. Con Maraca, con Guirnalda, con todo, con Pito. Sí, Maraca tenemos todas las funciones. Pito, no sé, pero Maraca y Matraca hay todas las funciones.